En la ciudad de Asunción, en Paraguay, se celebrará el Mister Latinoamérica. El colombiano Alejandro Gómez ya está preparado para irse para la competencia. Desde el 13 hasta el 19 de mayo se llevará a cabo la concentración de este certamen de belleza que celebra su segunda edición en este 2024. Mi preparación ha sido bastante exhaustiva, ya lo he dicho, es de mucho compromiso, mucha disciplina, pero ha sido una bonita experiencia. Yo creo que he aprendido demasiadas cosas, he conocido muchas personas que me han ayudado. Alejandro, antes de su participación internacional, estuvo realizando varias actividades en el país. Mi preparación es gimnasio, es alimentación, mi preparación es pasarela, mi preparación es estar activo en todos los medios. Una preparación integral que le permitirá al Mister Latinoamérica Colombia hacer una gran representación. El ejemplo es claro, demostrar tú, poder ser una persona íntegra en todo el sentido de la palabra, tratar a todas las personas con respeto porque todos lo merecen, y pues no es que la belleza está entre todos.